Hablamos de festejos. Hablamos de Boca y hablamos de Boca. Con Boca que ganó 2 por 0, necesitaba ganar. Todos lo teníamos en la evaluación a Boca como lejos del campeonato. Sí. Yo recuerdo algunas frases de algunos compañeros. Se pone 5 puntos Boca. Eso se acabó. 5 puntos hasta el miércoles. Claro, bueno, falta el partido pendiente. Pero Alejandro Puerta, ¿hay chances? Claro. Eso es lo que estamos haciendo. Siempre hay chances. Pero bueno, uno lo daba como fuera. Hasta que las matemáticas no digan lo contrario, hay chances. Fuera de la pelea del campeonato. Yo lo daba fuera de la pelea. Está ahí nada más que a 5 puntos. Es verdad que faltan complementar algunos partidos. Ayer, bueno, una muestra de carácter. Creo que está funcionando muy, pero muy bien la delantera de Boca. Concretando aquellas situaciones que Boca en otro momento generaba y no terminaba de cerrar. Desde los partidos con los equipos paraguayos, con Campianta. ¿Hubo entró de Cicliotti o lo de Banco? Y con Cerro Porteño, sí, es verdad. Y bueno, Cicliotti fue la gran figura. Ayer tuvo la posibilidad en el recambio de poder ser de la partida. En realidad, lo que digo que tiene Arroa Barrena que ha encontrado en sus delanteros es que los varía y han sabido rendir. Más allá de no concretar, por ejemplo, Chávez, más allá de haber marcado goles, se ha transformado en una asistencia permanente para el resto de los delanteros. Y creo que, bueno... Fue bien de media punto. Ahí encontró, claro, un poco estirado hacia atrás, tiene muy buen panorama. De hecho, en las contras que ha marcado ante Cerro Porteño el otro día, dio muestra de esto que estoy diciendo. Y ayer, Cicliotti, otra de las cartas importantes, que estaba muy alejado, bastante peleado con su debilidad, que es el gol. Ayer lo encontró por dos, pero además dio muestras en los partidos anteriores de que podía darse de esta manera, de que su característica de goleador puede ratificarla partido a partido. Después, en Quilmes, otro de los partidos, golazo de Cerruti para lo que fue victoria del Pincha de la Plata. Uno por cero sobre a Rosario Central. Sí, el error defensivo. Central no ganó más después del Clásico. Esto es algo ya con un perfil psicológico importante, tanto para Central como para Newbels, que gana Central y después ni Newbels ni Central pueden enderezar el rumbo. Es como un poco de Coco. Sí, está lesionado, es Coco, recuperándose de un desgarro y allí entonces estudiantes ganándole uno por cero a Rosario Central. Le sirve de poco porque está bastante lejos en el campeonato, ya ha quedado en el camino en la Copa Sudamericana, pero sumar siempre viene bien. Bueno, de boca a Núñez. De boca a Núñez.